Cati, como estas muy buenas tardes, se esperaba que a eso de las 4 de la tarde se reuniera el presidente de la república, Juan Carlos Varela, con estos productores que desde muy temprano protestaron en distintos puntos del país, en las provincias centrales sobre todo y también a la altura de la pesa de la chorrera donde tuvo que mediar el ministro de seguridad Alexis Betancur y también el director de la policía nacional Alonso Vega Pino. Se dio también un traslado por lo menos de productores del área de divisa en aeronaves del Servicio Nacional Aeronaval hasta aquí, hasta el Palacio de las Garzas, otros vinieron por tierra y se espera entonces que en este momento se esté llevando a cabo, se esté realizando esa reunión. ¿Por qué, Cati? Porque también para el día de hoy se tiene programado el Consejo de Gabinete y lo que se mencionaba de forma extraoficial es que a estos productores se les daría una cortesía de sala dentro de ese Consejo de Gabinete, aunque es un tanto complicado poder conocer si en esta reunión ordinaria de Consejo de Gabinete puede planteárseles alguna alternativa o solución al conflicto que ellos plantean. Hay que destacar que por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, también el consejero en el Ministerio de Salud, Temístocles Díaz, también dieron a conocer o establecieron una mesa de trabajo, recordemos que se estableció la semana pasada, no obstante, los productores para el día viernes se levantaron de esa mesa de diálogo, toda vez que no había respuesta, sino que lo que pretendían los funcionarios designados por la Presidencia de la República era que los productores llenaran un cuadro con los puntos que ya han reiterado y que son los que los han llevado a protestar en diversos puntos del país. Los llevó también a una marcha desde la cinta costera hasta este punto donde me encuentro en la Plaza Catedral. 4 en punto de la tarde, se espera que haya iniciado esta reunión. Más temprano, Katy, a eso de las 12 estuvimos en un evento en la Cancillería de la República, un evento del Ministerio de Educación. Estuvo el presidente Juan Carlos Varela, quien evitó hablar a los medios de comunicación, delegó esas funciones a la ministra Marcela Paredes de Vázquez, y lo que hizo fue retirarse del evento al intentar ser abordado por medios de comunicación. Lo que intentábamos era quizá un adelanto de qué punto se van a plantear a los productores, que sean una alternativa definitiva y que de una vez por todas cancelen también esas pretensiones de protestas o de reclamos que mantienen diversos sectores a nivel nacional. Acá en este punto estamos entonces a la expectativa de que algunos de estos productores o sus voceros salgan a dar detalles. Ya se reunieron, no se han reunido aún, y también en caso tal de que se haya dado ese encuentro entre el mandatario, ministros y los productores, qué alternativas se han planteado, porque ya los productores lo que quieren son soluciones reales a corto plazo, es decir, que desde el día de mañana puedan saber entonces las alternativas o paliativos que tienen para salvar su producción nacional, que a juicio de ellos se mantiene en crisis y son uno de los sectores, el sector primario de la economía y el más golpeado. Son sus planteamientos en las marchas que han realizado en las protestas del día de hoy, y te reitero, se espera que entonces, o se espera que a las cuatro de la tarde se reunieran, así que a esta hora posiblemente se encuentren reunidos con el Consejo de Gabinete, reunión ordinaria también del Consejo de Ministros acá en la Presidencia de la República. Pendientes, Katy, a lo que pueda ocurrir, inmediatamente salga alguno de los voceros o estos productores, daremos detalles aquí en esta edición estelar. Adelante. ¡Gracias!